¡Muy buenas gente! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en un vídeo Un vídeo un poquito especial Vamos a jugar a Pumpkin Jack ¿Qué es este Pumpkin Jack? Es un juego que lo está desarrollando Una sola persona, ¿vale? Y lo vi por internet, lo vi en Youtube Me gustó mucho, busqué el link Y oye, pues mira Tengo esta especie de Demo versión Demo, 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 que es una versión De la demo, 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 o sea Es una demo, ¿vale? Para que me entendáis Es una demo Y no me quiero enrollar mucho, pero Toda la música Los personajes, todo Todo me está gustando, ¿vale? Porque lo pruebo un poquito, ¿vale? Y nada, vamos a darle Ahora Estamos aquí Una vez en un tiempo en el Reino de Borderno Todas las cosas vivieron en En una existencia tranquila From humans The cute little bunny rabbits The world was free from war Hunger Fear And it was boring So very, very, very boring So boring, in fact Or even the devil himself Was dreamtfully bored He dreamt of bloodshed Lives torn asunder Fire Brainstorms The like So the devil Devised a plan To torment those pitiful Comfortable Comfortable, boring humans Comfortable, boring humans He unleashed the curse of the eternal night The powerful spell that awakened bloodthirsty monsters across the realm The humans, however, quite liked their boring lives They weren't just going to sit idly by as monsters destroyed their kingdom So they called upon a masterful wizard The only sorcerer powerful enough to end the curse The devil Enraged yet still bored Retaliated By summoning The soul of Jack Into the skin of a pumpkin And then send Jack To the kingdom With one mission Find And destroy The wizard Muy bien Pues hora de darle caña Ahí está Jack Y empieza bien Vale, pues Ya estamos aquí Como no, ¿no? El rey de las calabazas Tiene que empezar en En una granja de calabazas Vamos a hablar con nuestro amigo El búho Por desgracia ya habéis visto Que para mí está en inglés Y como yo no sé inglés Y ya no me da la gana Aprender mi inglés Porque ya lo llevo aprendiendo Lo llevo intentando Como muchas veces Y no me cabe Tanto que al final Le cojo asco a tener que aprenderlo Así que Yo no quiero ya Pero realmente no quiero O sea, así lo digo No quiero Y no me gusta ya Pero bueno Eso sí No quiere decir Que si alguno de vosotros Sepa inglés Que por eso os lo dejo, ¿no? Os dejo un ratito Para que lo leáis Y si no, lo pausáis Y lo vais leyendo poco a poco Pero yo no voy a traducirlo No voy a traducirlo Porque no sé Si supiera Oye, si supiera Genial A mí me encantaría Y traducirlo para vosotros Pero vamos a dejar de hablar de eso Vamos a disfrutar De esta maravilla Jugabilística Esto me imagino Que es para grabar No lo sé Mira, aquí por ejemplo Yo pondría Una animación En el que Este cucharón gigante No Pero un cucharón Más pequeño Que lo cogiera él Eso no es un coleccionable Vamos a mirar En el otro lado Porque he estado aquí Yepa Y el mensajito He estado aquí Mirando pues girar Es súper rápido Girando ¿Eh? Habéis visto, ¿no? Guapa Ahora no podemos atacar No podemos hacer más que Saltar y girar Prácticamente Bueno, y correr Como habéis visto Estoy jugando con mando ¡Eh, eh, eh! Espera Espérame Que seguro que el agua me mata Porque como tengo una cabeza Ya me antes ¿Y no puedo andar? Por cierto Voy a probar a andar A ver si puedo andar A ver, a ver No No, parece que no quiere andar O vale Pues no quieres andar Vamos a coger las cabezas Las cabezas de cuervo Que me imagino Que estos coleccionables Al final de Cuando termine el juego El chico O la chica No sé quién estará Haciendo el juego Supongo que será un chico, ¿no? Si lo está haciendo una persona Y está poniendo La voz del narrador Me imagino que será Será un tío Pero vale No lo sé, ¿eh? Entonces Cuando termine seguramente Que el juego Esto será El mítico coleccionable De toda la vida Por pantalla A ver ¿Hay alguno más por aquí? Sí Me lo figuraba, ¿eh? No me quiero caer al agua Pero me da interés De saber si nada o no nada Que seguro que no nada Seguro que hace ¡Ah! Tenemos nueve Tío, se ve muy bien, tío Es que me encanta ¡Oh! Mira Mira qué postre Mira qué guapo Mira qué guapo, ¿eh? Qué guapo, tío Tendría que sacar una foto, ¿eh? Una foto para Para la miniatura, ¿eh? Vale, no sé si me ha dado Me ha dado a entender De que tienes que dar Un lapsus O sea, un tiempo Así en el aire Para luego saltar ¿Vale? ¿Veis? Es que qué bebe ¿Qué está bebiendo? No coge ningún vaso, ¿sabéis? ¡Bue de las narices! ¿Qué me haces beber? Vale Correr A buenas horas Mangas verdes Cuando ya he aprendido a correr Yo siempre que empiezo Un juego Empiezo a toquetear Todos los botones Hasta que Acabo aprendiendo Oh, las calaveras Oh, mira Qué puesta eso Qué guapo, tío No me jodáis Que no está guapo, ¿eh? Bueno, sí me ilumina mucho Los ojos, pero Vale, a ver Correría Vale Me recuerda Como corre Flash En la película A Justin Lee A los maricotes Que no llego Nuestro amigo El cuervo Crown Vamos a llamarle Crown ¿Veis? Por ejemplo Lo que digo El cuervo No está No está Muy pulido ¿Veis? Las patas Que mal están No como Jack Mirad Jack Qué cosa, tío Qué cosa Está muy bien hecho Está genial, tío Me encantaría saber Que estaría diciendo Algo de matar A monstruos O algo así, ¿no? Yo me presento Yo soy Jack De Pan Me encanta el cuervo A ver Si el cuervo lo hiciera Si tuviera mejor Remodelado el cuervo Estaría mucho mejor O sea Estaría mucho mejor Let's go Let's go Ah, vienes conmigo Cuervito Y Oh Vale, no me quiero caer O sea Que Puedo golpear Con el cuervo Tío Qué guapo ¿No? Vale Y esto es para aprender A... ¿No? ¿Esto qué es? Eh, eh Oh Mi primera arma Vale Vale ¡Olé! A ver Wow Vale Lo de destruir Y esto será la vida ¿No? Si esto será vida Vamos a ver Si puedo sacar una foto aquí A ver Si me deja sacar Una foto así A ver Bueno, foto A ver si puedo coger la foto Le he dado para coger la foto A ver si la ha cogido ¿Qué es esa otra? Eh, eh, eh Espera, espera, espera Que no he mirado por aquí A ver si hay No he mirado por aquí A ver si hay ¡Ah, eh, eh, eh! Lo sabía Sabía que aquí tenía que haber uno Porque he visto ahí otro Y ya se me estaban olvidando Las cabezas de cuervo Vale, por aquí no hay más sitio Por mirar Es un poco difícil Dejarte las cabezas, eh En esta pantalla al menos Y si voy nadando No, no, no es problema Y si voy nadando desde aquí Pero no Vamos a beber un poco Glug, 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 glug Vale, gracias, amigo ¡Ataca, cuervo! A ver si mato Va, me paso la demo Y que me golpeen Venga Objetivo Pasarse la demo Y que te golpeen ¡Uh! Vale Lo difícil ¡Buah, tío! ¡Uh! Es muy rápido el juego, eh Me encanta Pero Qué peligro que tiene Mierda, mierda, mierda Como si tengo que estar A quieto rato Vale, vale, vale Quieto, quieto Espera, cuervo Vale, primera Primera zona Sin que me hayan golpeado Ni una sola vez Molaría hacerlo, eh Sin que me golpeen, eh ¡Ojo! Sin que me golpeen Hay que hacerlo A ver, aquí ¿Qué tengo que hacer? Hacer una especie De ping-pong ¡No! ¡Me jodas! ¡Como me débil, tío! ¡Como me débil! ¡Qué guapo! Con la calabaza Mira, ya Ah, vale Estoy mirando El fin de la pantalla Y no llego ¿Se mueven las cajas? A ver Si se mueven las cajas Es que pone una ahí Sí Tú te quedas ahí, amigo mío Tú vienes conmigo Aquí Necesito estuviera aquí Gracias ¡Pan, pan! Vale ¡Uh! Casi la muevo ¡Hija! ¡Oh, qué guapo, tío! Con su sonido De victoria Y... Y todo Me está encantando No sé cómo no he podido Jugar esto en mi vida Vale No me quiero morir Ni quiero... ¡Uh! Casi Vale Si le doy desde aquí Vale Me ha visto Me ha visto ¡No! ¡Me dio! ¡Ah! Ya no me lo puedo pasar Vale No pasará Ya me ha dado Así que Me he distraído Me he distraído mucho, tío ¡Ah! ¡Qué putada! Ya no me lo paso Sin que Sin que No me hayan dado Ni una sola vez ¡Qué putada, tío! Vamos a grabar aquí ¡Ah, tío! ¿Cómo puede ser tan tonto? No me lo creo ¿Cómo puede ser tan tonto? ¿Y tú quién eres, amigo? ¿El espantapájaros o qué? A ver No sé No tiene nombre Ni... Ni tiene careto Así que no es importante Hay que destruir la humanidad Sí, amigo Estoy aquí para destruir Al mago Al mago importante Y... No sé qué me estaré ¿Tengo una trampa? ¿Estoy en una trampa? Yes, you're down No I'm sure you're down No, no sé Es que ni lo voy a leer en inglés Porque no sé ¿Va a pelear? ¿Jefe? ¿Jefe? ¿Puede ser jefe? ¡Jefe! Vale, a ver ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vale! ¡No, objetivo! ¡Que no me dé el jefe! ¡Vale! ¡Uh, uh, uh! Vale Jefe No me tiene que dar Vale, venga, venga El objetivo es Que no me dé el jefe, ¿eh? Corre, corre, corre ¡Toma ya! Esto se lo he hecho, ¿eh? ¡Ta, ta, ta, ta! Ya está, ¿no? ¡Vale! Siguiente arma Un hacha Que será arrojadiza Seguro Seguro que es arrojadiza Segurísimo, no lo dudo A ver qué dice Gracias por... Vale, lo que entienda, ¿eh? Gracias por jugar a Funky Jack Eh... Congratulation, ¿vale? Enhorabuena Has pasado el nivel Eh... El juego completo tendrá Más habilidades Bien Enemigos Genial Puzzles Boses Y más niveles No sé lo que por ahí Eh... Por favor, recuerda Que esto solo es... Es un proyecto O sea, es una... No sé Entonces He conseguido 13 de 13 He durado 11 minutos Si quiero la siguiente versión De la demo Manda un email A cuajo A cuajo Que mando el email A cuajo Porque... Me ha flipado Me ha flipado el juego Y... Y hay que mandar Hay que mandar Hay que mandar Sí o sí Hay que mandar esta Este email Entonces nada, gente Esto ha sido Funky Jack Espero que os haya gustado Me ha recordado mucho A muchos juegos De Play 2 De Play 1 De este tipo Y... Y ojalá que el tío Termine el juego Solo hay una cosa Que le pediría al pavo Que va a ser imposible Pero solo pide una cosa Ya sabes Que está en español Que el producto final Está en español Si lo saca Que el producto final Está en español Hombre, ya Si quisiera pedir algo más Que lo sacara en físico En el futuro Pero a mí con que lo saque En español En el futuro Me dio un canto a los dientes Ya Y esto ha sido Funky Jack Gente Espero que os haya gustado Y... Bueno El vídeo pues ha durado Lo que ha durado No sé cuánto dura Mira, casi 12 minutos Ahora mismo Y nada Me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr 컬�ongoструмент! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.